Es una nueva etapa, estamos muy contentos, hemos tenido un gran acompañamiento sobre todo de gente que apreciamos mucho, así que seguir trabajando con el mismo compromiso que lo venimos haciendo para poder generar un ambiente educativo con más calidad. Es muy amplio, es un distrito grande con muchos establecimientos, así que demanda un gran trabajo y conlleva una gran responsabilidad. Creo que solamente el ambiente educativo toma conciencia del trabajo que es y que realiza el consejo escolar, es un trabajo arduo en el cual tratamos de mantener día a día las instalaciones educativas para que los chicos tengan un lugar acorde para poder estudiar y esto es un trabajo grande que se hace desde lo que es infraestructura, recursos humanos, con el manejo de los auxiliares, los comedores, el transporte, es un trabajo grande. Tenemos todo el distrito que cubrir, son 85 establecimientos con 114 modalidades educativas que funcionan en estos establecimientos, así que nuestro mayor compromiso y responsabilidad para todos ellos. ¿Qué significa reemplazar en este cargo a la profesora Ana Gauna? Bueno, Ana ha sido además de una compañera de trabajo una amiga y hemos podido aprender muchísimo de ella, esto nos facilita mucho comenzar con esta gestión. Ha sido Ana una persona con un conocimiento muy grande, con dos gestiones como consejera escolar y esto lo ha transmitido todo a sus compañeros y hace que podamos encarar esta nueva etapa ya con un panorama de conocimiento que la verdad que es muy bueno para todos nosotros. Al igual que el consejero escolar Tavares, usted recordó y evocó la figura de Jerónimo Venegas. Sí, así es, obviamente fue quien nos dio la posibilidad de estar donde estamos, quien nos mostró el camino que teníamos que seguir y la forma de desarrollar nuestro trabajo, entonces bueno, que había la mención para él y obviamente para toda la gente que está en el presente con uno acompañándolo y apoyándolo. Las comisiones se van a definir en sesión el próximo jueves 21, ahí vamos a definir quién va a presidir las distintas comisiones, tanto la de recursos humanos como la de bienes y servicios y bueno, empezaremos a trabajar en conjunto, porque esto es un trabajo que lo tenemos que hacer en conjunto, todos los consejeros escolares. Por más que uno preside una comisión o la otra, todos tenemos que estar abocados al trabajo.